No olvides visitar Facebook.com, Hamming Games, los mejores juegos de PC4, Xbox One y Nintendo 3D en la República de Bolivia y www.hammingnegros.com.bo, las mejores soluciones tecnológicas para tu empresa de telecomunicaciones. Saludos. ¿Qué tal? Seguimos en Doom 4, pero se había llamado Doom 2016. Entonces yo creo que le voy a cambiar el nombre, ¿no? Como vemos en la parte superior derecha ya hemos cumplido 4 de las misiones. Necesitamos activar la turbina. ¡A la mierda! ¡Me ha aparecido! ¡Me ha aparecido donde estaban los monstruos! ¡Por arriba! ¡Fuck! ¡God damn it! ¡Fucking! ¡God damn it! ¿Estoy yendo bien? ¿O no estoy yendo bien? Pues que seguramente tengo que salir al lugar donde estaba el gigantote. ¡Mira! ¡No me dejas salir de este lugar! Vamos a hacer este pequeño artificio matemático. Es que siempre me confundo la tecla de cargarme. Esto me lleva hasta arriba. Viene hasta tu hijo seguro. La joder de nuestra vida. Cuidadito, cuidadito. Mierda. Aquí no hay nada más. No hay nada. Aquí estoy oyendo los... Envidos. Joder, esto está bastante tenso. Ahora sí yo no estoy tenso. Aquí va la turbina de la refrigeración. Supuestamente ya no hay monstruos, pero ya no hay demonios. Están entrando a la turbina. Come, agarra. ¿¡Está bien? ¡Gue significa! ¡Olé! ¡Está bien! a ver que de cualquier lado vienen estos aquí, ¿no? aquí uy, cabrón este ay, puta duro después del mierda bastatito y hay otro he escuchado a alguien corriendo perfecto uy, ¿dónde están? un ángel, ¿no? un pedazo de mierda un pedazo de mierda un pedazo de mierda ¡hey! ¡jaja! ¡ay, mierda! ¡eso! ¡heavy metal! ¡dame poder! ¡jaja, jaja! que te hypea obviamente ahora está bien de mierda ¡qué topo! listo van a venir tres de esos carajos ¡oh, der! la temperatura del núcleo está estabilizada punto de mejoras de armas traje no tengo pero de armas sí tengo mira están cuatro activa al instante el cargador de micromisiles cuando esté listo para disparar se pueden disparar, no sé qué mierda ok comprar ¿qué más? tengo uno de estos nada nada más ¿qué hará? se activó una sala de control principal por aquí cerca podría ser Olivia investiga la señal, dice carajo ay, ay, ay por aquí es lo que yo no tengo balas estoy jodido yeah vida, 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 vida siempre vida salud ah, mierda ¿qué es esto? ay, ay, ay nada que me sirva ahorita pero no es el que te mejora la vida abajo no dice nada no, no es vamos a tenerlo pero para guardarlo ok, una señal dice ¿quién es este, güey? autorización Olivia Pierce alfa 4 0 ¿y ahora qué coño hacemos? no te entiendo nuestro mundo y el de ellos no puedo disparar ¿qué es esta doña? ah, la que lo quedo ¿no? no podrías haberlo salvado de todos modos el play está usando más como cualquier cosa uy, mira ey Ahora el sistema nos permitirá que nadie lo anule Excepto Olivia Tendremos que desactivar el torre Arjak Manualmente desde la superficie ¿Y ahora? Valida Fusión del núcleo Muy bien, hemos terminado la misión Vamos a seguir entonces Como estamos a 8 minutos recién No pasa nada Olivia Pierce, líder de la secta Esta intentando abrir un portal a su dimensión Quiere ayudar a terminar con este mundo Es otra alma perdida controlando por el infierno Controlada por el infierno Olivia se aturó a la torre Arjak Utilizándola para taladrar el agujero en el país G-Infarnal y dejar pasar el ejército del infierno Tienes que se aturó a la torre Arjak Desde que llegue a su mundo Por eso uno utiliza los filtros de energía repetidos por el complejo de la superficie Muy bien Ahora es lo que vamos a hacer ahora Negas Esos gigantes Me ponen bien nervioso y peor cuando había dos Creí que no lo iba a lograr La verdad no lo iba a lograr Relaciones Arjen Puta, mira bien lejos Ok Comienzo del fin Como pequeñas misiones Como era Doom siempre, ¿no? Olivia está usando la torre para perforar un acceso a su mundo Para evitar que abra el portal Desactiva los filtros de inducción de la torre Filtros Caballero en ascenso ¿Cómo puedo ver las misiones? Interactúa con una tablilla de prueba rónica Consigue el automapa para las instalaciones Arjen Matados caballeros del infierno con ejecución desde arriba ¿Cuál es el caballero del infierno? ¡Ah, la mierda! El gigante Eso está medio que imposible, ¿no? Ok No se escucha bien lo que dice Abrir es exclusivo Marte, ¿no? Marte a Marte ¿Qué tenemos que hacer? Se activa los filtros Uy Más de entuquear eso ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Para pasar? Por aquí es Tengo gasolina Para la Para la motosierra Pero no tengo cómo salir de aquí A ver Oh, mira Es bien turbio esto Porque A ver No hay cómo ir 25 y 105 de vida 150 Tengo en realidad No me acuerdo 150 Pero no tenía mucho Hay que darle un buen salto Porque no llegas Casi me tiró Yora Yora Ah, ya Ahí no ¿Qué es esto? Prueba rúndica Usa la escopeta de combate Para eliminar a 15 IMS Antes de que se acabe el tiempo Usa la escopeta de combate Ok Ok, ok Vamos a hacerlo ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¿Por qué no? Usa la escopeta de combate Para eliminar a 15 IMS Antes de que se acabe el tiempo 15 IMS Vamos Podemos Podemos Yo sé que puedes Tú puedes Cabo Moore Tú puedes hacerlo Vamos, vamos Puta Carajo Mátalo No pude ¿Cuántos me faltaban? Siete Puta Tengo que lograrlo Cuando matas a uno Te aumentan unos 3 de tiempo Entonces lo puedo lograr Hay que darles a la cuca nomás ¡Miga! Se van muy lejos ¡Vamos! Puta Me han matado creo Puta Puta No sé Tengo que poder No Es que no Es que no Puta A ver Tengo que poder Hay que darles a la Jepa No ¿Cómo puedo hacer? A ver Pónganme en los comentarios ¿Cómo puedo lograrlo? Es que hay que darles a la Jepa Pero es bien difícil No hay auto Apuntar aquí ¿Qué se ha mamado con eso? No 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 Gracias por ver el video. ¡Eso! Aumenta el alcance al que puedes observar los objetos soltados. ¡Qué al pedo! Pero lo he logrado. Muy bien, instalaciones Argent. Voy a atacar al enemigo más débil para conseguir un aumento de salud rápido. Lo hace una ejecución para conseguir más. La cosa es que hay que encontrar el desafío y estamos bien nomás. Entonces vamos a seguir con el juego. 73% de instalaciones Argent desactiva. Los tres no sé qué putas, pero hay que desactivarlos. 79% Estoy harto tarde en cargar esto. Es play 4. Parece que no tiene un fuerte procesador. No está jalando como debería jalar, pero bueno. Muy buenos gráficos. Runas. ¿Qué hace esta runa? Ya. Las runas te dan como que la habilidad de... Que hay perros. Te he visto. ¿Dónde está? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay algo? Uy, una nueva arma. Perfecto. La clave de código sea obtenida. El diseño de esta arma ha sufrido y pocas modificaciones de sus desarrollos a finales del siglo XXI. El obligado uso para los especialistas en armas pesadas de todos los ejércitos por su gran potencia en impactos directos y por su daño. El WAC mejora el diseño del VMT al añadir un sistema de recarga y rápida de tomar y cala de percasas de armas y a toda persona familiar que con el picador de los ejércitos de la WAC. Bueno. Vamos a guardarla. Vamos a guardarla porque... Aquí no sirve esto de nada, ¿no? Uy. No sirve esto de nada. Vamos a guardarla porque... ¡Venga! Uh, también ha aparecido. ¡Ju, ju, 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 ju! Ahí no te viste vos, tal grande. Te confundo con el grande. Eso, cumpliste tu cometido. No hay nadie más aquí. Se escucha el grande. Perfecto, era el último. Puta, está bien cagado esto, no entiendo ni mierda. Se activa los filtros de Argentis. Están bien lejos de donde yo estoy, creo que es por aquí siempre. Por lo menos este primero. Puta, mira ese de allá. Puta, ese parece un boss. Un fucking boss. Perfecto. Aquí hay algo. Pide tarjeta roja. No, no te deja entrar si quiere. A la mierda. Perfecto. Aquí estas mierdas. Hay que cruzar por aquí. Uy, viene la marabunta. A ver ahora. Ah,ري. Ya soy. Muy bien. Ah ha. Estos son hartos, ¿no? Están por todo lado. Punto de mejora de armas. Pero eso no me vale de nada. Ah, hartos de Arjen, ¿eso era un filtro? Podría matar a dos de sus caballeros que tienen que matar para tener premio. Pero no me sirven sus huevadas que me han dado ahora. A ver, ¿cómo hacemos? Me mejoraré otra ermita. Es el tiempo de recarga. Perfecto. Ya está donde viene. Cuidado, hay uno. ¡Pum, bichas! Aquí no hay nadie, ¿no? Uy. Se escucha. Asos. Me caga la madre esa y que no haya nadie. Ay. Solo estamos desactivando la torre de forma temporal. Siempre le doy mal. Debes extraer cada lente por separado. Suelta las bisagras con cuidado y podrás deslizar. Atención. Contaminación energética detectada. Así acabará. Están las todas. Una producción de energía Arjen. No es necesario. Es mi 10-150. Ahora aquí me va a aparecer alguien. Yo sé. Que arriba aquí. Que de ahí salen demonios. Que hay algo. Ahora cómo vive ese otro. Es lo que me estoy preguntando todo el tiempo. Ah, mira. Este lugar está turbio. ¡Mierda! Estás escapando, ¿no? Punto de control, dice. Pero... ¡Eso! ¡Vida! Como dicen las amigas. Entre ellas. ¡Vida! ¡Hola, vida! ¡Oh, carajo! Vamos a tener una pequeña mejora de más vida. ¡Mierda! Eso es lógico. Yo creo que todo el mundo hace eso. Porque no puedes pedir otra cosa. Para acabar un juego. Ni modo que pidas agilidad. Eso es lo secundario. Pero principalmente vida. Vida, vida, vida. Vida, vida. No hay nada aquí. Aquí arriba hay algo. Ay, pero... Sí, está bien. Puta esos verdes. Bien confuso. Aquí hay un secreto. No, esta palanca no sirve. Ahí hay otro. No, esta palanca no sirve. ¡Qué putas! No tenemos armadura. Uta va a venir aquí la mierda y mierda. Tenemos que ver por dónde van a escapar. Ya. Eso. Uy, mierda. No, 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 no. Vamos a ver. No. Ey. hay otro que está moviendo eso quitarte tu vicio este de pájaro dice el automapa pero donde puede estar esa huevada que es esto si eso estaba ahí es que la huevada que tenemos que hacer está cerca de aquí pero no está aquí aquí podría estar pero no me voy a arriesgar caerme por alguna huevada aquí suena prometedor suena bastante prometedor si aquí es tendría que ser aquí pero no no hay nada que nos haga continuar con la historia en este momento puta debes detenerte la energía infernal no se puede usar sin los filtros que llama es más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar es una fuente de energía perfecta e ilimitada bla 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 por aquí por aquí es el último simplemente lo sé bueno aquí lo dejo amigos y les puedo ver suscribirse y comentarle que favorito